¿Cómo ha visto el partido, Carles? Bien, un partido muy intenso, sabíamos que era un equipo muy complicado, que le gusta jugar el balón, en ocasiones, pues bueno, sobre todo la primera parte han tenido el dominio del juego, pero sin tener realmente ocasiones claras, y bueno, la verdad es que en un balón parado se ha decidido el partido y estamos muy contentos. Dice Carlos Calvo que el partido lo ha decidido el árbitro. Bueno, eso será su opinión, yo creo que nosotros hemos hecho un buen partido, y bueno, lo que te digo, al final un gran cabezazo de Xavi nos ha dado tres puntos. ¿La jugada de tu posible penalti, cómo lo has visto? Bueno, yo noto el contacto por atrás, de hecho tengo ahí la herida, y por lo tanto me caigo. Bueno, esta victoria ayuda para viajar a Madrid con más confianza. Sí, era un rival directo, sabíamos que si nos ganaban pues se ponían a dos puntos, y bueno, ahora les alejamos, hemos ganado los cuatro partidos, yo creo, más importantes, y estamos muy contentos por ello. Chabres ha comentado, bueno, el de la Almería ha comentado que ve al Elche en primera división ya, ¿vosotros qué pensáis? ¿Os sentís halagados con esto? Bueno, yo creo que después de este arranque de Liga nos hemos ganado eso, el respeto de los rivales y que piensen así, nosotros tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo que llevamos desde el principio de temporada y seguir en esta línea. ¿Tú cómo te encuentras en el equipo? Bien, yo ya dije desde el primer momento que me encuentro muy bien por la afición, los compañeros, el cuerpo técnico, y la verdad es que me encuentro muy bien. Gracias.